El Galaxy S21 FE ya está aquí, así que te cuento primeras impresiones y ¿es mejor que el S21 por su precio o vale la pena otro teléfono de Samsung? ¡Vamos a verlo! Samsung finalmente nos dejó ver el Galaxy S21 FE y vamos a comenzar por su pantalla Es un panel de 6.4 pulgadas con lo que todos esperaban Los 120 Hz de actualización están aquí en este teléfono Fan Edition Así que es un teléfono con el que también vas a poder jugar y ver series y disfrutar muchísimo de su pantalla Como puedes ver es ligeramente más grande que el Galaxy S21 Pero no tanto como el Galaxy S21 Plus, así que está intermedio Además algo que te va a gustar saber es que el lector de huellas sí está debajo de la pantalla después de todo Vamos a pasar ahora al rendimiento y yo la verdad es que no siento que el Galaxy S21 FE sea ni mejor ni peor que el Galaxy S21 Incluso frente al Galaxy S21 Plus Tienen el mismo procesador de 64 bits, las mismas versiones de almacenamiento interno de 128 y 256 GB Pero con memoria RAM de 6 y de 8 GB Samsung nuevamente vuelve a crear una opción intermedia y es que su batería es un poco más fuerte que la del Galaxy S21 Pero claro no tanto como la del Galaxy S21 Plus y eso era de esperarse Pero además incluye un sistema de carga rápida un poco mejor con 25W por cable y 15W inalámbricos Ahora, yo probé el Galaxy S21, el S21 Plus y el S21 Ultra Así que yo teniendo en consideración esas pruebas que ya hice anteriormente Tengo que decirte que el Galaxy S21 FE probablemente sí va a ser un teléfono que va a tener batería durante todo el día Claro, no utilices los 120 Hz todo el día porque tal vez no te aguante tanto Ahora, tú te preguntarás, pero ¿por qué se parece tanto al S21 y al S21 Plus? ¿Dónde están los cambios? Porque algo tiene que cambiar, ¿verdad? Pues aquí es donde vienen los grandes cambios y es en la cámara Esto es lo que hace que tal vez el teléfono sea un poquito más barato Y es que el Galaxy S21 FE tiene un triple sensor que es bastante cercano al del Galaxy S21 Excepto por una cosita, el telefoto es considerablemente menor Yo estoy seguro de que sí vas a conseguir buenos retratos durante el día, buenas fotos Pero los problemas no serán pocos con las capturas nocturnas Y eso lo vamos a ver cuando hagamos revisión a fondo de este dispositivo Algo que a muchos nos interesa incluye un zoom de 30X que pudiera darnos una buena sorpresa Así que todavía quiero ponerle las manos a este teléfono encima para poder contarte más detalles Como puedes ver, el esperadísimo Galaxy S21 Fan Edition por fin completa la serie Es un poco extraño que Samsung lance el Galaxy S21 FE cuando ya estamos esperando el Galaxy S22 La verdad es que se tardaron casi un año en lanzarlo Pero yo espero que la verdad este teléfono sí sea muy bueno Y que el Galaxy S22 llegue pronto con tantos rumores que te voy a dejar por ejemplo por aquí arriba Para que tú sepas exactamente qué puedes esperar Si me preguntas cuál creo que va a ser el punto débil, cuáles son mis primeras impresiones Tengo que decirte que yo creo que la cámara va a ser uno de sus puntos débiles Pero a cambio nos ofrece mejor batería y el mismo rendimiento Y lo mejor es que es un precio un poco más bajo Así que si tú lo estabas esperando podría ser una muy buena oportunidad Actualmente todavía debes pagar más de 800 dólares por el Galaxy S21 Mientras que el Galaxy S21 FE puedes comprarlo por menos de 700 dólares Y eso es un ahorro considerable Además si no eres fan de la fotografía Entonces estarás haciendo un gran negocio Hay otros detalles pequeñitos que pueden hacerlo diferente Pero yo creo que es un buen teléfono sobre todo Así que vamos a probarlo a ver qué tal nos parece Ahora checa este video que te voy a dejar por aquí Que yo estoy muy seguro de que lo quieres ver ¡Suscríbete al canal!